... Continuamos desde el Roberto Moros de la Ciudad de La Plata, ahora tiempo de comenzar a meternos en la clasificación del TC Mouras. Pero antes, tenemos una interesante nota que registró Paulino Hernández con el ingeniero Alejandro Solga, que nos comenta esto y mucho más. Paulino. Bueno, vamos a hablar justamente con el ingeniero Alejandro Solga, porque llegamos a fin de año, pero ya estamos pensando, ya estamos viviendo el 2015 con los nuevos motores del turismo de carretera. Entiendo que en los últimos días han tenido una reunión, tanto usted, ingeniero, como el presidente de la categoría, Hugo Mazacán, y con Oreste Berta en la fortaleza de Berta. Sí, así es, Paulino. El día jueves estuvimos en Altagracia con el presidente de la categoría. Bueno, fue una reunión a título informativo con Oreste, que había estado un tiempo afuera, y bueno, a su regreso nos reunimos para ver cómo se están manejando los tiempos de fabricación y de elaboración de los componentes. Venimos muy bien con todos los elementos. Si bien hubiésemos preferido que esté todo ya hoy día resuelto, pero vamos a llegar en tiempo y forma con todos los elementos. Y bueno, está todo ordenado como para que en 2015, en marzo, comencemos la temporada con los motores multiválvulas y con las estructuras nuevas. Quiero poner el acento en esto que acabas de decir, que acabas de decir, ingeniero. Porque hay muchos rumores dando vuelta, hay mucha gente que habla todavía sobre los tiempos, sobre si se llega, si no se llega, sobre la posibilidad de que se comience con estos motores que se están corriendo hasta ahora, y en la cuarta fecha se cambien los motores, o tal vez este proyecto ya pase para el 2016. Hoy podemos decir que se va a comenzar el 2015 en tiempo y en forma con los motores nuevos. Sí, de acuerdo a los planes de trabajo que tenemos, está todo ordenado en tiempo y forma como para llegar con tiempos justos, pero llegar, están todos los elementos ya encaminados, la mayoría de los componentes fabricados, así que estimamos en diciembre entregar ya los kits de los motores multiválvulas. Sergio, José Luis, ya los escucha el ingeniero Alejandro Solga. Alejandro, un gusto charlar con ustedes, y bueno, José Luis te saluda. Alejandro, hace un par de carreras nos manifestabas de los proveedores, con respecto a los que van a ser un poco los responsables de lo que tienen que hacer de aquí al 2015. ¿Cómo están los trabajos con dichos proveedores? Creo que son 6 o 7. Sí, está todo muy bien, tenemos todo lo que es el frente de distribución ya fabricado, los engranajes que hace la firma Saden también, los escapes de conforma están todos ya matrizados y se están fabricando, la gente de Top Line ya entregó las tapas de cilindro, los frentes, las platinas y los bajo cárter, y bueno, Laborito está ahora mecanizando los blocs para ya entregar seguramente en diciembre los primeros blocs. Así es, bueno, o sea, hablaban de los tiempos, ¿algo los ocupó, los preocupó en este tiempo que han tenido del desarrollo de los trabajos, Alejandro? Sí, un montón de cosas, pero bueno, estamos de la mano de Orested Berta que nos da solución a todos los problemas que tenemos en el desarrollo, así que en conjunto con la CTC estamos llevando adelante este proyecto que en 2015 se va a implementar. Alejandro, son cambios realmente muy importantes, la estructura de los autos, el motor de los autos, y hubo una reunión esta semana donde la CTC escuchó a un grupo de pilotos de las distintas marcas. ¿Puede haber cambios también en la aerodinámica de los autos pensando en la mejora del espectáculo para la próxima temporada? Sí, se está trabajando incluso en la reunión con los pilotos, se habló del tema, y bueno, la idea es reducir las cargas aerodinámicas, hacer pruebas en el receso y llegar en tiempo y forma con los autos equilibrados a la primera competencia, así que bueno, estuvimos hablando con los pilotos también en ese tema que les interesa poder llevarlo adelante. Con respecto a las estructuras, Alejandro, prácticamente han sido, creo que en su totalidad ya adquiridas, eso va mucho más rápido que la mano de los motores, es algo lógico. ¿Han tomado connotación de ello? ¿Han tenido la repercusión que ustedes esperaban con respecto a las estructuras? ¿Y si hay que hacer pequeñas modificaciones en las mismas pensando el año que viene? Sí, el tema de la estructura está muy avanzado, ya muchos equipos tienen las estructuras con sus componentes y la carrocería ya elaborada, así que estamos muy bien también con ese tema, y se va a llegar en tiempo y forma también con las estructuras para 2015. Una consulta, porque el motor obviamente se ha mejorado mucho en cuanto a la alimentación de combustible, se logra más potencia, ¿se van a utilizar los mismos tanques de combustible, la autonomía alcanza para lo que es una carrera como las habituales del turismo carretera, en cuanto al consumo que van a tener los motores? Sí, yo creo que alcanzan bien, pero sin duda estamos trabajando también con otro proyecto que es hacer carreras especiales, así que estamos trabajando con ese tema para definir el volumen del depósito de combustible para ese tipo de competencias y para el motor multivalvulas. Alejandro, en función de las pruebas, ¿cuándo consideran que pueden llegar a comenzar a ser testeados más allá de lo que se hizo previo en el cabalén con este tipo de impulsores pensando el año que viene? Yo creo que en febrero va a ser el momento de hacer las pruebas, vamos a estar en tiempo y forma para esa altura del año y ya en marzo empezar el campeonato. Ya se probó un motor Ford, se probó el motor Chevrolet. La consulta, ¿habrá un motor Cherokee especial para Dodge y un motor Cherokee distinto para Torino? Eso lo va a definir Orested Berta ahora cuando haga la prueba esta semana con el motor Cherokee en el Torino y bueno, es el que va a definir el rango de potencia de cada una de las marcas y en función de eso trabajaremos en 2015. Alejandro, lo saco un poquito del turismo carretera, lo pongo en las categorías del TC Mora que estamos transitando este fin de semana. Hay modificaciones importantes o pequeñas modificaciones, teniendo en cuenta que por allí algunos motores del TC van a quedar en los talleres y poder ser utilizados en estas divisionales. Sí, vamos a trabajar para compatibilizar los motores actuales de turismo carretera con los de TC Pista y que puedan seguir siendo utilizados. Y bueno, después va a haber pequeños retoques en el reglamento seguramente para 2015 en función del reglamento actual, pero bueno, eso lo vamos a informar en tiempo y forma ya cuando los reglamentos estén aprobados e impresos. Alejandro, de nuestra parte, muchísimas gracias y gracias a todo el departamento técnico de la CTC que fin de semana tras fin de semana aprendemos de lo que es un auto de carreras. Gracias a vos, José Luis, a Paulino y a toda la gente que está en la transmisión. Y bueno, creo que teníamos un detalle más también para mostrar respecto a las luces. Sí, primero, antes de ir a las luces, quiero una sola consulta con respecto a lo del motor. Hablaron de las pruebas. ¿Se considera que van a ser para el año que viene pruebas comunitarias o se va a liberar para que cada piloto pruebe cuando ellos quieran? Bueno, eso lo va a decidir la comisión directiva, pero bueno, hemos hablado de tener pruebas particulares y hablar de pruebas comunitarias también, así que bueno, la comisión seguramente lo va a definir. Bueno, ahora sí quiero saber de qué se trata este sistema lumínico que vamos a mostrar... Que vimos algo ya en las carreras anteriores, aquí, que el primero creo que fue el Pato Silva en ponerlo. Exactamente, bueno, el ingeniero Solga me va a explicar de qué se trata esta señalización lumínica que van a empezar a utilizar los autos del turismo de carretera. Bueno, en 2015 van a tener un sistema de luces único para todas las categorías, no solamente para el TC, sino para el pista y las dos categorías almohuras. Y bueno, es un sistema de luces que tiene dos parpadeantes color amarillo que van a ir en el lateral del vehículo para que en caso de lluvia y el auto esté despistado, el piloto que viene detrás lo pueda ver. Dos luces top de color rojo y una amarilla central que es la luz de lluvia que se va a homologar y se va a utilizar en todos los vehículos en 2015. La particularidad que tiene es que tiene una curvatura que el LED se puede ver de distintos ángulos. Las dos parpadeantes van a ir en los laterales, las otras tres, ¿dónde van a estar ubicadas? En la parte posterior del auto, en la luneta, van dos laterales color roja para el freno y la amarilla central para la luz de lluvia. ¿Esto se va a encender en el momento en que sea requerido por las autoridades, cuando llueva principalmente? Fundamentalmente cuando llueva va a ser obligatorio el uso de la luz de lluvia y la parpadeante lateral, así que bueno, todo este sistema en 2015 va a estar implementado. ¿Desde la primera carrera? Desde la primera competencia. Ingeniero, tan atento como siempre, muchas gracias. A usted y buena transmisión. Bien, allí estaba la palabra del ingeniero Solga, despejando algunas dudas sobre la motorización del 2015 para el turismo de carretera y el TC Pista, y este nuevo sistema lumínico de seguridad que van a utilizar los autos del turismo de carretera a partir de la temporada próxima.